Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me trabí a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Ahí vamos aprendiendo Junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Conquistar mi razón Conquistar mi razón de vivir Y a recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Morir por ti Morir por ti Es mejor que vivir sin ti Mamita Música 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 Recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Junto a tu corazón Música Siempre contigo Siempre junto a ti Junto a tu corazón Música Muchas gracias por haberme acompañado Hasta una próxima Música